El tiempo por tu tiempo punto net, el tiempo por tu tiempo punto net, Saúl Canelo Álvarez compartió una fotografía con su nueva imagen, además, realizó una encuesta para conocer la opinión de sus seguidores por redacción. Viernes 22 de junio de 2018 11 y 53 Sábado 12 de mayo de 2018 Martes 30 de enero de 2018 Martes 5 de septiembre de 2017 Jueves 11 de mayo de 2017